Bien, presentamos esta mañana la tercera marcha cicloturista Cartagena Mar Menor Memorial Juan Vera, que es la heredera de aquella carrera que por el año 91, la primera marcha cicloturista que se hizo con motivo de las fiestas de cartagineses y romanos. Me acompañan Diego Sánchez y Ramón Ruiz, del Crucisista Cartagena, que van a dar todos los detalles de esta prueba deportiva, que como decía, se realizará el próximo domingo con salida a las 9 de la mañana desde donde estamos, desde el Palacio de los Deportes de Cartagena. Bien, esta tercera marcha cicloturista Campo de Cartagena Mar Menor lleva el sobrenombre de Memorial Juan Vera, porque hemos querido rendir un homenaje a una persona fundamental en la historia del ciclismo en nuestra ciudad. No se entiende el Crucisista Cartagena, no se entiende la historia del ciclismo en Cartagena sin la persona de Juan Vera, que fue fundador del club allá por el año 78 y estuvo 26 años ininterrumpidos ostentando la presidencia del club. Bien, la marcha cicloturista arranca desde el Palacio de Deportes el próximo domingo a las 9 de la mañana y haremos un recorrido, como su nombre indica, por diversas localidades del campo de Cartagena y luego llegaremos al Mar Menor para volver al Palacio de los Deportes después de haber recorrido 106 kilómetros. Se trata de un evento deportivo no competitivo, abierto a cualquier aficionado a practicar el deporte de la bicicleta y con la única condición de tener cumplidos los 15 años. En esta edición va a haber en torno a 150 participantes procedentes en su mayoría de los municipios de la región de Murcia. También hay participantes de Alicante e incluso de Madrid.